Creo que ahí te hace lo que es. ¿Qué función es la que te han dicho, Carmen? ¿Qué me has dicho tú? Eso es que no sé lo que tengo que hacer. ¿X qué es? No. ¿Qué? ¿Y la I? Vamos a ir un poco más para allá. Yo hago un negocio de boys este verano, ¿vale? Si yo escribo esto... ¿Qué quiere decir eso? Voy a hacer una tabla, ¿vale? Me llamo una chavala. Oye, que quiero tener una despida soltera. José Luis, vente. Bueno, entre paréntesis. ¿Has visto Rezacón en Las Vegas? Sí. ¿No? Sí. ¿Tú has visto? Bueno, pues sale un tío con barba así gordito. Yo estaba bastante más gordito y con el pelo largo. Bueno. Pues un tío lo dejó la novia. Y se dejó el soporo, no se afeitó, no se peló. Y dio la casualidad que se le puso las gafas, lo vieron por la calle un día y yo, ¿cómo te parece? Lo confundieron y se hicieron fotos con él. Como si fuera el tío de la película, ¿vale? ¿Qué película? Rezacón en Las Vegas. Bueno, pues el tío se fue a Las Vegas, ¿vale? Y ahora la gente lo llama y cobra mil dólares por noche por irse de fiesta. ¿Por qué se parece al tío? Entonces la gente le llama, oye, vámonos con esto de fiesta, ¿no? ¿Qué va? ¿Vale? Y te ganas mil euros. No, me dice, ¿es justo que los deportistas cobren tanto? Hombre, comparado con esa a lo mejor sí, ¿no? Mejor hace deporte que... Pero para mí cualquiera de las dos cosas no merece ese dinero. Pero como estamos en un mercado libre, yo me puedo meter a voy, ¿vale? Si no trabajo, o sea, si no voy, no, si voy pero no trabajo, ¿cuánto me tienen que pagar? 40 más 30 por 0, 40. A esto se le llama desplazamiento. Si tú me llamas para hacerte un servicio y luego no lo hago, tienes que pagar una hora por lo menos que estoy de viaje. Que podría haber estado haciendo otra cosa, ¿vale? Si hago un estricti de una hora... Porque son menores y quiero que me denuncien, y ya está. 70. ¿Sí o no? Si estoy dos horas, 40 más 30 por 2. 100. ¿Vale? ¿Correcto? Pues eso es calcular la imagen. Esto es la imagen de esto. Y también, ¿os van a pedir que la dibujeis o no? Pues os piden que la dibujeis, lo hacéis a escala. 0, 40. 1, 70. 2, 100. ¿Vale? ¿Correcto? Yo. Adiós, guapras. Otra cosita. 2, 100.